Vino de Galilea Madre se envió Y del cielo se oyó la voz del Padre que dijo Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido Que las aguas de Jordán El Espíritu te ha ungido Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que las aguas de Jordán Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Al bajar aquel río Nuestra historia tomaste en ti Tú te hiciste pecado Para nosotros resurgir Santificas el agua Donde nacen hijos de Dios El Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos hace ser nueva creación Y a nosotros también La voz del Padre nos dice Este es mi Hijo amado, mi elegido Oh Jesús, siervo elegido Que las aguas de Jordán El Espíritu te ha ungido Para tu misión de amar Oh Jesús, siervo elegido Que las aguas de Jordán Nos revelas el misterio De la Santa Trinidad Gloria al Padre de los cielos Gloria al Hijo salvador Gloria al Espíritu Santo Gloria a Dios eterno amor Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo Gloria al Espíritu Santo